La cita que Claudia Bahamón no le pudo cumplir a su paisana Paula Durán, la colombiana que murió de cáncer en Estados Unidos. A través de Instagram, la presentadora huilense describe un emotivo encuentro que sostuvo con Paula Durán días antes de su muerte. En una reciente publicación, a través de su cuenta de Instagram, la modela y presentadora Claudia Bahamón dedicó unas emotivas palabras a la memoria de Paula Durán, la colombiana que murió esta semana en Estados Unidos aquejada por un cáncer de cerebro. En su relato contó que la colombiana le preguntó cuándo regresaba a California, estado donde Paula vivía desde hace varios años porque quería conocerla en persona. En ese momento, mi corazón se me apachurró. Sabía lo que todos sabíamos. Regresaría solo hasta dentro de cuatro meses y quizás ya no tendríamos tiempo, se lee en el conmovedor mensaje. Contó además que la escena la obligó a hacer una respiración profunda, pensando con mucha fe que los milagros existen. Lo bueno es que este reencuentro, Paula, ocurrirá cuando nos abracemos en la gloria de Dios. Y finalizó su mensaje con una dulce dedicatoria a Sergio Vega, el esposo amoroso que movió cielo y tierra para cumplir el anhelo de la mamá de sus hijos, de contar con la compañía de su familia en esta delicada situación, a través de una visa humanitaria que finalmente pudo lograrse. Te abrazo a la distancia, querido Sergio. Abrazo a toda la familia.